Vamos a ver, la economía española sigue siendo muy vulnerable. Si en un momento dado los mercados, por una pérdida de confianza en España, nos afectan negativamente desde el punto de vista de lo que son el coste de financiación, esas condiciones de financiación, inmediatamente eso se trasladaría a la situación de empleo y a la situación de crecimiento económico en nuestro país, con una rapidez insospechada. Si no se aplica una política económica razonable, si se revierten las reformas, algún tipo de reformas, si, por ejemplo, no se continúa con la reducción del déficit público, si, por ejemplo, no continúas con o intentas revertir la reforma laboral, si, por ejemplo, se vuelve a utilizar el sistema bancario de una forma poco prudente, nos podemos volver perfectamente a la situación que estábamos en el año 2010, en el 2011 o en el 2012. Y hay otra cuestión, es decir, una vez salvamos la situación límite, a lo mejor la segunda vez no la salvamos. La opinión de los mercados no ha tenido un impacto importante en el tema de Cataluña. Fíjese, por ejemplo, me preguntaban mucho más cuando Podemos estaba muy arriba en las encuestas, pues me preguntaban mucho más por Podemos que sobre Cataluña. Y lo triste que estamos viviendo ahora es que todo el mundo da por descontado que la independencia no se va a producir porque es imposible. Lo triste es que en estos momentos el gobierno de una comunidad autónoma tan importante como la catalana está en manos de un partido radical antisistema. Como yo he dicho en varias ocasiones, deja a Siritza como un chiste. Lo importante se ha hecho ya. Si el rumbo se mantiene, yo estoy convencido que incluso el año que viene puede ser mejor que este. En contra de lo que dicen todos los analistas. Si, como siempre ha ocurrido, el pueblo español es sensato, es prudente y elige correctamente. Y sale la percepción de un gobierno estable y con esfuerzo de un gobierno fuerte y con capacidad de implementar las medidas. Pues, por ejemplo, la prima de riesgo, de las cuales ya no hablamos, se puede reducir perfectamente en 50 o 60 puntos básicos. Las inversiones en España se pueden acelerar incluso bastante más. Las inversiones en España.